Yo no sé qué le pasa a esa niña, que lo siento triste y cabezbaja Ella piensa que ya no la quiero, que ya pronto ya voy a olvidarla Mas la pobre no se ha dado cuenta, que la quiero con toda mi alma Y que dentro de mí se alborotan unas ansias brutales de amarla No, no dudes, no tengas temor, que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti, que seas mía, eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar, para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar, que yo te desprecia nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar, esas lagrimitas no las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar, todo mi cariño será tuyo nada más Más broncos que nunca, y siempre humilde No, no dudes, no tengas temor, que el amor que te doy es sincero Nunca pienses que me iré de ti, que seas mía, eso es lo que quiero Ven aquí a mi lado que te quiero acariciar, para que tú sientas lo que yo te puedo dar Ven aquí a mi lado que te quiero yo besar, que yo te desprecia nunca lo vas a notar Ven aquí a mi lado que te quiero yo abrazar, y esas lagrimitas no las quiero ya ver más Ven aquí a mi lado que te quiero demostrar, todo mi cariño será tuyo nada más Ven aquí a mi lado que te quiero legitume pero no la Ensuite te quiero presentar, todo mi cariño será tuyo nada más ¡Gracias!